Segundo temita va a ser una milonga, oro y plata. Una milonguita de Homero Manzi, la letra y la música de Pechangro. Una milonguita de Homero Manzi, la letra y la música de Pechangro. La letra y la letra y la música de Pechangro, con mano de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tulisera, la negra que le mintió. Todos los huelos están tolando, pero sus ojos están llorando. Un bardo de cuello duro fumando, pero se la llevó. Y si no aquecida, no sufra ni la bendita, que el cielo también castiga. La culpa de la misión, la mano se la tambora, mientras tu pena llora, que llora. Yo te digo que es un tesoro de plata y oro en tu corazón. Yo te digo que es un tesoro de plata y oro en tu corazón. Yo te digo que es un tesoro de plata y oro en tu corazón. Yo te digo que es un tesoro de plata y oro en tu corazón. Yo te digo que es un tesoro de plata y oro en tu corazón. Yo te digo que es un tesoro que laemia, lo mismo que una moneda, con ropa de tulisera, la negra que le mintió. Todas las fueras estando hablando, pero sus ojos están llorando Que un pardo de cuello duro, su mano duro se la llevó Siga que siga, no sufre ni la maldita Del fin también castiga, la culpa de la misión Las manos en la tamora mientras tu perna llora que llora Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón